Yo creo que está fuera de todo lugar, si eso se supuestamente cedió, en el supuesto no concedido que eso se hubiera dado, pues lo hubiera denunciado en diciembre o en enero o no, en junio o prácticamente a finales de mayo. Yo creo que son acusaciones no solamente sin sustento, sino que únicamente pretenden desviar un poco la discusión de los temas que estamos abordando y que son relevantes para la sociedad sinaloense. ¿Ustedes compañistas respaldan a la legisladora de que no haya realizado esta acción? Mi total respaldo y solidaridad con mi compañera Roxana ante este tipo de infamias y descalificaciones sin sustento por parte de los compañeros diputados.